Estamos con la joven Borondón Big Bang. Estos son una serie de componentes de todas las edades. Los hay de... Los hay de 7 años, dice que tiene 12, pero aparenta 7. Y los hay como Kevin Barreto, que tiene 33. Una media de edad, dirigidas todos por un saxofonista y hoy director de la joven Borondón Big Bang, que es uno de los mejores músicos que hay. Él se llama José Vera Bello y pide un aplauso muy grande para él. Joven Borondón Big Bang. 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 ¡Gracias! 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 ¡No podemos estar más contentos! ¡Fuerte abrazo para la joven Borondón Big Bang! Un proyecto bastante joven. No voy a hablar mucho. Ya han hablado suficiente de que hable la música, pero sí por lo menos compartir un poquito y contarles qué estamos haciendo, desde cuándo estamos haciendo. Bueno, lo que estamos haciendo ahí suena. Llevamos poquitos de octubre, es una semilla que está ahí germinando y la verdad que estamos muy contentos. Cada vez se suma más gente, cada vez suena mejor. Y bueno, sobre todo, también estamos contentos de todo el trabajo de la fábrica, de tener a Joan aquí. Y sobre todo, de buscar un concepto pedagógico distinto, ¿no? Donde la gente, pues, aprenda, disfrute y haya esa transmisión oral de una manera activa. Yo no sé si algunos me entienden cuando digo esto, pero que transmitamos música aunque estemos leyendo, que se estudie y se transmita oralmente, ¿no? Ese es el concepto de fondo. Y sobre todo pasarlo bien, no aburrirnos, que aquí los que tocamos instrumentos por pasarlo bien y para compartir música, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas. Quiero un fuerte aplauso para Gervin Barreto, que ha hecho un solo maravilloso. Y nada, vamos a continuar. El primer tema fue Ine Melotón. A algunos les gusta decir Ine Melocotón. Pero bueno, Ine Melotón, gran arreglo. Vamos a tocar clásicos. Tendremos una parte luego vocal, donde tenemos otra vez a los maravillosos jóvenes talentos de la fábrica, donde tendremos a María, a Enrique, tendremos a Gabriela también, y a Joan también dirigiendo esos cuatro temas, que nos ha hecho un cable enorme y nos da luz cada vez que viene a hacer las cosas y a encaminarnos. Vamos a seguir con otro gran clásico, que se llama Satin Doll. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!